Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Abril, mes nuevo como pasa el tiempo, ¿verdad? Y estamos aquí para hablar de los jueguitos que me pasé durante el mes de mayo, como viene siendo tradición y por ahora estamos cumpliendo. Así que sentaros cómodos, serviros una buena bebida, unas patatuelas que vamos a hablar de 18 jueguitos. También tiene trampa porque muchos son cortitos, ahora hablaremos de ello. Pero sin más dilación, vamos a ir comenzando porque esto va a durar mogollón. El primer juego que nos terminamos este mes fue Warhammer 40.000 Kill Team, un título que ya os dije que conocí gracias a José Milo, que hablamos de él en el vídeo de que nos están robando y sisando jueguitos. Y básicamente es un título de Warhammer con cámara con vista cenital, en la que unos marines entran en una nave en la que hay muchos orcos con K, y hay que acabar con ellos y matarles antes de que invadan un planeta del imperio. En cuanto a guión es más simple que el mecanismo de un botijo, y el juego es bastante sencillito en general, es de la época de Playstation 3 y Xbox 360. Es un juego que lo que más chulo tiene es poder jugar en cooperativo. A veces es un poco injusto, a veces es un poco simplón, pero es un juego que está bien. No destaca en nada, no es brutalmente divertido, no es una recomendación que no debas perderte, pero es un juego que está bien. Yo lo conocí gracias a José Milo, principalmente porque el juego es una especie de precuela de Space Marine. Y como este año va a salir el Space Marine 2 y el Space Marine 1 es muy bueno y me lo quería jugar, leí de José Milo que este es una especie de precuela porque los orcos están yendo a un planeta y en ese planeta es donde luego van a pasar las hostias en el Space Marine. No considero que sea un juego imprescindible para entender Space Marine, pero sí creo que es un juego que está bien para echar una partida y ya jugar en cooperativo. De hecho nosotros lo hemos jugado a través de Steam con esto del SharePlay, que tú juegas, yo juego con mi juego y compartimos a través de streaming la pantalla y jugamos los dos con el mismo juego, lo cual está muy guay, pero es un juego que además está ya totalmente descontinuado, ya no se puede comprar. Yo personalmente lo encontré en Eneva, no sé si seguirá estando, la clave me costó unos céntimos y es una de esas CDKs que en su día se distribuyeron y que ya Steam no vende oficialmente, pero que si tú consigues una la puedes canjear y puedes jugarlo. Entonces, si sois muy fans del universo de Warhammer 40.000, si os gusta Space Marine y queréis ver un juego antiguo de otro corte, porque a este juego se le notan los años, pero bueno, es bastante nostálgico si vivisteis aquella época, está guay. Así que yo os recomendaría que si os interesa y estéis buscando un cooperativo que os dé unas 5 o 6 horitas, como mucho, 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 yo creo que dura un poquito menos incluso, pues es una opción bastante interesante. Y entramos aquí en la saga Contra. Como ya sabréis, si me seguís por Twitter, si no me seguís por Twitter, seguidme por Twitter, que tengo Twitter, estará el Twitter abajo. ¿Cuántas veces Twitter en un minuto? Uno de los próximos Evolution, que vendrá seguido del de House of the Dead, que espero que lo tengáis, si no esta semana, más bien la que viene, va a ser acerca de la saga Contra. Entonces, Rasiel aquí presente, que no había jugado un Contra prácticamente en su vida, he jugado unos niveles hasta que moría y poco más, cogió la saga Contra y dijo, vale, ¿cuántos juegos son estos? Vale, ¿cómo va la cronología? Pero no el orden de lanzamiento, la cronología interna de en qué año pasa cada juego. Así, vale. Pues entonces voy a coger ese juego, sea cual sea, y me lo juego. Y voy jugando uno, otro, 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 sin ver nada, y me los paso. Y luego, cuando me los pase, ya investigo yo a ver cómo se recibió este juego en su momento, a ver qué reviews tiene y demás. Entonces empecé con Contra Rebirth, que es un juego que muchas veces no se considera parte siquiera de la saga Contra en cuanto a cronología, pero me la sopla mucho porque es un juego hiper divertido. Este juego salió en la época de Wii y es una... Yo en su día creí que era como el Castlevania Rebirth, que era un remake del Castlevania The Adventure de Nintendo Game Boy. Yo pensé que era lo mismo, pero del Contra 1 o del 2 o del Super C o de... yo qué sé, tampoco lo pensaba ni sabía cuánto sabía. Pero no, Contra Rebirth es un juego totalmente original y nuevo, de hecho va de viajes en el tiempo, que en un punto de la saga Contra unos bichos viajan al pasado como para destruir Contra antes de que sucede y entonces tú viajas en el tiempo a la Terminator para evitar que eso pase, ¿vale? Tampoco me voy a liar yo mucho la manta en la cabeza porque la historia de Contra nos la sopla mucho a todos. Pero el juego es súper divertido, es súper bonito, es de estos gráficos de aquella época que es un pixel art, es de WayForward, ¿vale? Es un pixel art súper bonito, súper nítido, muy claro, como que fueran dibujos animados pero así pixelados al tamaño de los Contra originales. Es genial. Y luego además, y esto lo voy a decir bastante a lo largo de la review, como me pasó en el anterior de House of the Dead, es súper variado. Tienes unos niveles de scroll lateral de toda la vida, tienes luego otras fases que te agarras ahí un cohete y sales volando, tienes una parte en la que vas en un camión ahí aguantando todo lo que te llega, es muy bueno y muy divertido. La única pega que es un poquito corto, pero es que eso es... todos los cort... los corta... la saga corta de Konami. Todos los Contra son muy cortitos en general, duran entre 40-50 minutos, todo eso si la cosa se te da medianamente bien, que ya sabemos. Pero bueno, banda sonora muy chula, hay también otro nivel que vas ahí bajando, no sé, me parece muy divertido, quizás también porque fue el primero que jugué y dije, joder, esto como mola. Pero vamos, os lo recomiendo mucho porque es una de esas joyitas ocultas de la saga Contra que como salió en Wii solo en la consola virtual ha quedado totalmente olvidado y relegado y es un juego que está muy chulo. Y por cierto, yo necesito que alguien me explique por qué el jefe de Contra es una mezcla entre Big Boss en Peace Walker y el Che Guevara. Porque tú le ves en las puñeteras cinemáticas y dices, ¿por qué el Che me está dando órdenes de que salve Contra? ¿Qué ha pasado aquí en esta línea temporal? Contra Force era el siguiente en cronología y el siguiente que toqué. Es el tercero que salió en NES. Y este juego, yo me puse a jugarlo y me parecía... hombre, no era el típico Contra, tenía otro tipo un poco de cámara, tenía algunos niveles totalmente desde el cielo ahí que se veía el personaje desde arriba. En cámara cenital, que antes dije cenital, la del Warhammer es isométrica y la de este es cenital, perdón. Que me lío. A mí me estaba pareciendo divertido, sí que es verdad que iba un poco ralentí, saltaba y como... no era un tiempo bala premeditado, ¿vale? Pero como que tuviera tiempo bala, decía yo, joder, qué mal me va la emulación, ¿no? Digo, me resulta raro que un juego de NES me lo emule raro, pero bueno. Dije yo, nada, bueno, pues ahí está, me lo pasé, jugué, era medianamente divertido. Un poco diferente para lo que era un Contra normal, podías cambiar de personajes mientras ibas jugando, saltabas de un avión a otro, era como una pele de John Boo ahí de la hostia. Y, ¡buah, salto! Bueno, de John Boo igual más de Michael Bay. Saltabas de un avión a otro en pleno vuelo, bueno. Para ser la NES, bastante espectacular, hay que reconocer. Y ahí los personajes iban con boinas, parecían casi la resistencia francesa, no eran los típicos machos muy machos de Contra. Y dije, ¡buah, bueno, está bien, me ha gustado, es divertido y tal! Y luego me enteré de que Contra Force, esto ya os lo contaré con más detalle en el reportaje, no era un Contra. Era un juego de otra saga que iban a desechar y alguien dijo, pues en vez de tirarlo a la basura, cámbiale el nombre, ponle Contra, y tíralo para adelante y por lo menos sacamos unos billets. Y lo hicieron, efectivamente, lo hicieron. Y a la gente no le cae muy bien Contra Force precisamente por ello. Además fue un juego que estaba súper mal optimizado para la NES. Y no es que a mí me fuera mal la emulación, es que el juego iba mal en su momento. Entonces, bueno, es un juego de los más flojos de la franquicia, pero yo creo que es un juego que está bien. Yo al menos lo jugué sin saber absolutamente nada del drama humano que había detrás y me pareció divertido. No es el mejor, pero tampoco es una aberración. Es flojito, ¿vale? Pero porque está mal optimizado y se nota que un poco está metido en contra con Calzador, pero bueno. Y ya que habíamos pasado esos dos, había que pasar el Contra 1, el Contra original, el que ahora ha recibido un remake. Y me jugué la versión de NES y es brutal. Es uno de esos juegos, es como el primer Castlevania, no pasan los años por él. Sigue siendo hiper injusto, sigue siendo hiper divertido, sigue teniendo una banda sonora de la hostia, sigue teniendo unos niveles de la leche, sigue siendo... Tiene ahí algunos niveles que vas así como emulando una especie de 3D, corriendo hacia adelante y tal. Está muy guay, hay veces que subes, hay veces que bajas. Es mucho jungla, ¿vale? Quizás demasiada y poco alien para lo importantes que son los aliens en la franquicia, pero es un juegazo. Es uno de esos que dices, joder, es que entiendo que diera a luz ya no solo una saga mítica, sino prácticamente un género de videojuegos. Es súper divertido, es una joyita y ahora tenéis un remake que la verdad ha salido muy bien. Como contra... No lo he hecho aposta. Como contra decir que... Claro, yo jugué el contra americano, el contra. Pero aquí en Europa nos llegó como Probotector. Que como había censura en su momento, en vez de soldados, pues eran todos roboses. Y dije, joder, voy a probar Probotector también, que tengo que hablar de ello en la review y tal, voy a probar Probotector. Y una vez te pasas contra, entras en Probotector y el juego es exactamente el mismo, solo que con los robots, pero muchísimo más lento. Es como jugar el modo fácil del contra. Van los robots mucho más despacito, sin llegar a ser lentos de slow-mo, van muy despacio. Y dices, ¿qué pasó? ¿Éramos subnormales en aquella época por Europa o qué pasó? Y la verdad es que es un contraste... Os juro que no lo tenía escrito. Un contraste bastante divertido. Pero bueno, Probotector no es tan bueno como contra. Seguimos. The Cab. Hacemos ahí un parón en la saga Contra y jugamos The Cab. Hace dos años yo me jugué un juego que se llamaba Golf Club Wasteland, que me pareció una preciosidad. Creo que ese juego se le cambió... Hubo un rebranding de la marca porque se cambió el Golf Club Wasteland, se cambió y se cambió. Ahora es Golf Club Nostalgia o algo así. Que era un juego de un astronauta que venía a la Tierra a jugar al golf. Creo que os hablé de él en algún momento. Y era un juego muy de chill, con musiquita así muy bonita, con unos escenarios preciosos, con un juego de golf muy guay. En dos dimensiones. Y te iba contando que la Tierra, pues básicamente se fue de la puta. Y nosotros nos fuimos a Marte y entonces ahora los super ricos vienen a la Tierra a jugar al golf. Así en plan, casi hasta desprecio. Y entonces, ahí estaba la cosa. Era un juego que te pasabas bastante cortito. Era guay, me gustó. Me dejó ahí unas 3-4 sesioncillas por la noche y tal, que estaba muy guay. ¿Y qué pasa? Que ese juego tenía una historia detrás bastante enigmática. Te encontrabas una especie de personaje que era como un Gollum, que ibas viendo de vez en cuando. No voy a entrar en spoilers, pero... Digamos que ibas viendo algo y tú decías, uy, esto es un poco más que un juego de golf. Y poco a poco, según avanzaba la historia, dejaba de ser un juego de golf, casi, para tener un trasfondo bastante chulo que te dejaba diciendo, ¡Hala! Mira cómo mola. Entonces este juego, The Cab, el cachorro, es esa historia. Es la historia de ese personaje que conocemos en el primer título. Y básicamente es un Limbo, es un Prince of Persia, es un juego de plataformas con toque de puzles en el que vas huyendo de cualquier cosa que te toca, te revienta y te mata. Y vas intentando, pues, sobrevivir. El juego está muy bien porque es precioso. Si el primero era bonito, este es una maravilla. Es como un cuadro en movimiento. Tú paras en cualquier lado, das al pausa. Sigue existiendo el pausa en los videojuegos. Vas al pausa y dices, yo esto lo imprimo, lo enmarco y parece una joya. Es impresionante también la banda sonora, es súper bonita. Quizás lo único que me falla es que me parece que a veces es soberanamente injusto. Tiene un par de niveles que yo me llegué a desesperar. Hubo un nivel que, no os exagero, estuve una hora para intentar pasármelo. El juego me duró 4 o 5, como mucho, es muy cortito. Pero hubo un nivel en el que estuve una hora entera diciendo, pero por favor, dejarme ya en paz. Que era uno que tienes que saltar ahí como entre una especie de búfalos, un poco la estampida del Rey León. Y el juego me ha gustado mucho, me parece muy bonito. Y luego yo me he enterado que hay como una especie de tercera entrega, que es precuela de cuando el mundo se estaba empezando a ir a la mierda. Que se llama Highlands o High Tower o... ¿Es High Tower, no? ¿Un segundín? High Water, confirmamos. Es un lugar que se habla en ambos juegos y tal. Y aquí pues es un juego más en pseudo 3D, aunque creo que no llega a ser 3D. Que cuenta cómo pasó todo y cómo fue la evacuación, digamos, de la Tierra. Entonces eso forma una trilogía súper chula. Con High Water, con Golf Club Nostalgia o Wasteland o como coño se llame ahora. Y The Cab, yo os la recomiendo mucho, si os gustan los juegos de Chile y tal. High Water todavía no lo he jugado, espero pasármelo en próximas entregas de esta sección. Seguimos. Super C o Super Contra, porque aquí los nombres de la saga van bailando. Super C es básicamente la segunda entrega de la saga Contra en NES. Y es más de lo mismo, pero mejor. Es más espectacular, es más variado, es más arriesgado, es más loco. Pero quizás le falta un poquito el carisma que tenía el primero. Es decir, va un paso más allá en todo lo que hace el primero bien, pero no mola tanto. Pero sin embargo lo que pasa sí que dices, joder, esto es más y mejor. Es una sensación un poco rara, porque dices, ¿Super C es mejor que Contra? Sí. ¿Te gusta más que Contra? No. Bueno, entonces, bueno, es, pues ya os digo, un poco una secuela muy continuista. No arriesga en demasía, pero va un paso más allá. Pero no mola tanto, la banda sonora no es tan buena, aunque sí que tiene algún punto que está guay. Los niveles están muy chulos, pero no son tan carismáticos como los del primero. Sí que busca ser un poco más variado en cuanto a escenarios, porque el primero, ya os digo, es casi todo jungla. Este, bueno, digamos que tiene otro toque, es un poco más rocoso, un poco, no es tan verde, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante guay, si os gusta el primero os va a encantar. Es también muy, muy bueno, pero yo creo que no es tan mítico como el primero. Pero bueno, eso es que al final de cuentas es imposible. Y vamos con un juego de VR, creo que el primero que me paso en todo el año. Lies Beneath. Uno de los primeros juegos que me compré en Quest y que me parece una joya. El juego nos cuenta, es un juego de terror, eres una chica que va con su padre en el coche, entonces sufrís un accidente y tú te despiertas y tu papá ya no está en el car. Y dices, oh my gosh, ¿qué ha pasado aquí? Y empiezas a buscarle, y empiezas a buscarle ahí con un cipo porque no ves, está todo a oscuras, y empiezan a aparecer bichos y a pasar cosas muy chungas. Lo que más mola de Lies Beneath, sobre todo, al menos a mí, es su apartado artístico. Es como un cómic en movimiento, de hecho las cinemáticas son cómics, que tú vas pasando las hojas y aparecen los bocadillos y tal, está muy guay, un poco como el Comic Zone de la Mega Drive. Pero llevado a las tres dimensiones. Es muy frío, es muy tétrico, es muy turbio, es muy apagado todo, es muy bonito. Además, pues bueno, vas encontrando armas, pistolas, escopetas, una pistola un poco más potente, un revólver al principio, algún arma cuerpo a cuerpo, yo iba, además iba ahí en plan como Big Boss, tal cual, con la linterna y la pistola, iba con el CQC ahí, no, con el cuchillo, iba con el cuchillo. Iba con el cuchillo para... Les pegaba un tiro y luego... Es brutal, no sé, me gustó mucho el juego, es relativamente cortito, me duró tres o cuatro días jugando más o menos una hora después de comer y tal, por la tarde. Y cuando acabé dije, joder, solo me ha durado cinco horas y pensé que habían sido ocho, porque realmente me cundió, se me hizo denso en el sentido de que dices, joder, cada vez pasan más, hay como tres tramas dentro del juego que va evolucionando y dices, joder, está muy guay, tienes mucho bosque, tienes una parte ahí con un bicho brutal que te va persiguiendo, un poco casi a lo Nemesis, pero no. Tienes parte de supervivencia dentro de una cabaña en el bosque, tienes parte en un colegio, en un manicomio, en un hospital, está muy bien, de verdad. De los mejores juegos que yo he jugado en VR, y además es un juego de terror, pero no es un juego que te vaya asustando, obviamente, yo lo pasé mal, sabes, tienes ratos que estás ahí esperando que te venga el bicho, te viene por otro lado, estás como, claro, tú eres el que está ahí vendido, en plan, hostia, ¿por dónde me vienen? Pero está muy bien, es muy divertido, de verdad. Y es una atmósfera que te oprime sin ir al susto fácil, que en VR es muy sencillo hacer eso, y Lice Benit no hace eso. Lice Benit te cuida, te mima y te da unos sustos, pero porque se lo gana. Muy buen juego. Y de ahí nos fuimos, terminamos un juego que llevábamos jugando ya unos cuantos meses, todos los viernes, íbamos a salvar Bolivia, porque estábamos jugando a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, el primer juego de estos dos nuevos Ghost Recon que ha habido, se está rumoreando mucho y muy fuerte un tercero, veremos en qué acaba todo, y es un juego que nos flipó, de verdad. Os pongo un poco en contexto, nos pasamos en su momento el Breakpoint, que sería la segunda parte. Cuando pasó todo lo de la pandemia y tal, mi primo y mi hermano y yo empezamos a jugar por costumbre todos los viernes. Y es una costumbre que salvo vacaciones y cosas así, llevamos cumpliendo desde entonces religiosamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el primer juego que empezamos a jugar fue el Breakpoint, lo teníamos todos, o estaba de oferta o algo así, y dijimos, va, pues ya que es más moderno nos ponemos con este. Y nos pasamos el Breakpoint y nos gustó mucho, la verdad, pero tampoco fue un juego que trascendiera la realidad ni que diga, buah, es que el Breakpoint lo llevo aquí en el Kokoro, no. Estuvo bien, a mí me gustó, tenía buenas cosas, otras un poco repetitivas, pero ya estaba, no me voló la cabeza. Sin embargo, empezamos con Wildlands, que mi hermano siempre me decía, es mucho mejor, es mucho mejor, ya verás y tal. Y nos pusimos con él ahora, años después, y es que nos flipó, nos encantó, nos gustó muchísimo más que el otro. De hecho, es que es muchísimo mejor. Sí que el Wildlands es el Breakpoint, perdón, el segundo, es más ligero, es mucho más, pides un coche y te lo ponen aquí, tiene muchas más cosas de accesibilidad que lo hacen más dinámico, más ligero, más rápido, más... Venga, vamos y jugamos. Y sin embargo, el Wildlands es más pesado, es mucho más realista. Voy de un sitio a otro y se nota que llevo un personaje con una mochila cargada, que no es tan ligero, no me puedo... Quizás le faltan un par de cosas como el cubrirte con el barro, que estaba muy guay. Pasa un helicóptero, me cubro y tal. Me hago el muerto a lo Snake. Y dices, hombre, eso habría molado que estuviera, pero claro, es una mejora del segundo. Pero quitando un par de cositas, es mucho mejor, es mucho más divertido, tiene mucha más profundidad, te diría, incluso a nivel de historia. Llegas a Bolivia, hay un cártel de la droga que está dominándolo todo, entonces haces una especie de operación jaquemate, que es empiezas cargándote a todos los subalternos para luego ir con los jefes de sección, por así decirlo, y luego ir contra el malo maloso que se llama el sueño. Y entonces nosotros nos barrimos el 100% de los personajes del mapa, hicimos todas las misiones, hicimos las secundarias, había muchos eventos que aparecieron, uno que se mezclaba la historia con Rainbow Six, o con todo el universo de Tom Clancy, otro que se mezclaba la historia con Splinter Cell, que por cierto es una misión muy chula, muy difícil, y que además deja un guiñito de Sam Fisher con orgullo, con cariño a Solid Snake, a Metal Gear, que me pareció un detalle de la leche. Habla de él, hay un momento en el que cuando ya acabas la misión y tal, estás hablando con Sam Fisher, y dice, bueno, soy el último que queda y no sé qué y tal, y no, pero había otro tío, este que trabajaba en las misiones de infiltración y tal, y dicen, no, pero ya se jubiló y tal, y es como un momento muy bonito, que además ves a Sam como, digamos, como le homenajea de forma muy guay a Snake, a Snake, que me pareció un detalle muy guay, a ver si vuelve Splinter Cell en algún momento, pero vamos, estos pequeños camellitos que hacen los Ghost Recon, molan mucho. Y luego sí que es verdad que en su día hubo una misión de Predator, que tú ibas y tal, pero por temas de licencias la han quitado, y me duele muchísimo porque era muy guay, yo le vi en su momento a mi hermano hacerla, y era espectacular, y ahí me da mucha pena no haberla podido hacer ahora, aunque básicamente esa misión es lo que es el Predator Hunting Grounds, entonces bueno, te echas unas partidillas al Predator Hunting Grounds, y es como que lo hubieras vivido, pero es una pena que por tema de licencias, una vez más, nos quiten una misión que habían metido en el juego, y ya no se puede hacer. En conclusión, si buscáis un buen juego cooperativo, Ghost Recon Wildlands es vuestro juego cooperativo, es espectacular, es profundo, tiene mucha variedad de misiones, sí que tiene misiones secundarias muy repetitivas, que puedes hacer o no, pero es un juego que os va a dar muchas horas. Como nota, deciros que lo que tardamos en pasarnos el Breakpoint entero, que fuimos a misión principal, un par de secundarias y poco más, aquí como lo hemos hecho todo, lo que tardamos en hacernos el Breakpoint 2 entero, es lo que nos duró hacer prácticamente un cuarto de este juego, o sea que nos ha durado como dos veces más prácticamente, y lo hemos disfrutado un montón, así que en este caso sí que os puedo decir que el primero es mucho mejor, o al menos es mucho más inmersivo que el segundo. Entonces eso, jueguitos muy buenos para jugar en cooperativo, ahí os lo dejo. Continuamos, yo ya no sé cuánto dura esto, pero bueno, son muchos juegos, ponéroslo en plan podcast. Lisa the First, un jueguito gratuito, de hecho si me acuerdo os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la página, si no buscáis Lisa the First y os lo descargáis, y es la precuela de la saga Lisa, de la saga posapocalíptica Lisa the Painful y Lisa the Joyful, este es el primero, es una especie de trilogía. Este juego es un juego gratuito que se sacó con el RPG Maker, y que nos cuenta la historia de una chica que está atrapada en casa con su padre, su padre, digamos que no la trata bien, por decirlo muy suavemente, hay abusos psicológicos, físicos, verbales, es muy dura la historia que nos cuenta, pero todo está visto a través de un prisma psicodélico, muy raro, muy loco, muy colorido a veces, muy injusto en otras, tiene un par de niveles ahí con unas puñeteras calaveras que... ¡Uuuu! Lo pasé muy mal, dos horitas dura el juego, es súper rápido, súper corto, súper directo, pero es complicadete de... a veces tiene algún nivel que se te va a atragantar bastante, y luego la historia de fondo es muy chunga. ¿Qué pasa? Yo no sé cómo encaja esto con Lisa. Con los otros juegos aún no he jugado Lisa, me voy a poner a jugar ahora a Lisa, tranquilamente. Sí que he visto ya algún pequeño guiño, pero no entiendo el contexto, porque Lisa es un mundo posapocalíptico, en el que un poco a lo Mad Max, en el que hay un superviviente, que le van pasando cosas, y encuentra una niña que se llama Lisa y la tiene que proteger. Y esta historia yo entiendo que es la de la madre de esa niña. O no sé, porque como esta historia pasa, digamos, en un mundo así como esotérico, extraño, diferente al real, pasa en la mente prácticamente de ella, no sé hasta qué punto esto está pasando en el mundo posapocalíptico, o simplemente es una precuela de concepto. Entonces, bueno, es un juego duro, es un juego duro, pero es un juego muy interesante, así que yo personalmente sí os lo recomendaría. Es muy estéticamente, es muy de la época de NES, y ya os digo, tiene mecánicas un poco injustas, pero bueno, un par de horitas, yo de hecho me lo pasé mientras estaba viendo una peli, Náufrago, si mal no recuerdo, y bueno, pues bien, oye, el juego es interesante, muy duro, pero interesante. Y continuamos con Contra, creíais que me había olvidado. Operation C, el Contra de Game Boy, es un portento, ¿por qué? Porque meter un puñetero Contra en Game Boy era difícil, y meterlo también era muy complicado. Básicamente es una amalgama entre Contra y Super C, los han mezclado, han cambiado niveles, mezclado cosas, han agitado así, mezclado, lo han puesto, tututu, y toma, hay un Contra chiquitito, petit, muy bonito. Entonces, Operation C está muy bien, es un Contra igual que los otros de portátil, de sobremesa, pero en portátil, con sus niveles, con su variedad, con su injusticia, y con un nivel final bastante chulo, de hecho, normalmente el nivel final de los Contra es hiper injusto, aquí me pareció no fácil, pero no tan cabrón. Entonces, bueno, me gustó mucho Operation C, está muy bien. En un baremo, entre todos, pues yo creo que estaría debajo de los dos principales, pero por encima de Contra Force, ¿vale? Vamos ahí generando el top. Contra Reverse, el primero, es buenísimo. Llegamos al polémico, ¿vale? Yo sé que aquí me vais a afunar y me vais a decir, pero no me gustó Contra 3 de Alien Wars. Básicamente, en la época de la guerra de NES y Super NES, salen dos Contra, uno para NES y otro para Super NES. Para mucha gente, los mejores que ha habido jamás, Forever and Ever. Y siempre ha habido peleas entre el mío es mejor, no, el mío es mucho más chachi. Entonces, ¿qué pasa? Contra 3 es la secuela de Super C, ¿vale? Y nos cuenta un poco cómo desenlaza la historia, por llamarla así, de los primeros Contra. El juego es muy bueno, estéticamente es brutal, jugablemente es la leche. Pero, 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 porque hay un pero muy gordo, tiene unos niveles, Contra siempre tiene unos niveles especiales entre fases, ¿vale? A veces son ir para el fondo, otras veces es la cámara cenital de arriba, ¿vale? Buscan ofrecer una cosa que digas, ¡jo, qué guay! ¡Qué diferente! ¡Qué rompedor! Vale, pues Contra 3 decide hacer unos planos cenitales, esta vez sí cenitales del todo. Tú llevas al personaje que se le ve así desde arriba y te vas moviendo y vas disparando. Pero mientras, tiene el modo 7 de la Super NES, como el que usaba Star Fox y demás, que busca ser tridimensional. Entonces tú con los gatillos giras al personaje. Aparte de que se juega como la mierda, la primera vez que entró y giró así el mapa y tal, dije yo, ¡joder, qué guay! ¡Qué chulo! Pero según me empecé a mover, dije, ¡uy no! Te giras con los gatillos, hay ahí elementos, encima luego, según avanzas, porque además esa fase no es una vez. Pasa como 5 veces a lo largo del juego. Y luego te meten unos como en Pokémon, que en la guarida del Team Rocket que te ponías en un chisme y empezabas a girar como un tonto, encima de que se gira mal y marea ya de por sí el modo 7 de la Super NES, te meten en unos chismes en los que estás girando todo el rato con agujeros de gusano. Me pegué un mareo, pero ni la primera vez que jugué con la VR, os lo digo en serio. Lo pasé fatal, estuve con un mal cuerpo el resto del día diciendo, ¡Joder! ¡Vaya puta mierda! El juego está muy bien. Podría ser de los mejores juegos de la saga y podría ser uno de los imprescindibles de Super NES. Pero, el modo especial es una puta mierda. Y os lo digo con todas las letras. Está mal hecho. No es divertido. Se controla fatal y encima marea de la leche. Y luego yo me puse a buscar reviews y nadie, absolutamente nadie, habla mal de este juego. Todos le ponen una nota de la leche, todos dicen que es brutal y yo diciendo, pero ¿por qué no habláis de las fases especiales? Nadie dice que las fases especiales marean de la leche. Que son, están mal planteadas, mal hechas y que son feas de pelotas. No lo sé. Si todo el juego fuera como las fases, como el juego normal, sería buenísimo. De hecho, casi el mejor. Pero es que, por muy bueno que sea el resto de niveles, las fases especiales son horrorosas. Entonces, con lo mal que lo pase, que ya os digo, este juego no lo vuelve a tocar ni en pintura, con lo mal que lo pasé y los osas que me parecieron y tal, para mí, y sin ser mal juego, ya os digo, el juego está muy bien, es un juego que no es para mí. De hecho, lo pondría por debajo prácticamente de Contra Force porque Contra Force si hay que volver a pasárselo, yo me lo vuelvo a pasar, pero es que este no me gustó nada. Y ya os digo, no es mal juego, está muy bien, pero no es para mí. No es para mí, lo pasé muy mal. Y sin embargo, por contra, me pasé luego Contra Hardcore que es el de la Mega Drive y Alucine en Colores. Aparte, es un juego en el que puedes controlar a un hombre lobo. ¿Qué más le puedes pedir a una historia? Además, me hizo mucha gracia porque el juego hace mucho más hincapié en la historia, tienes hasta elecciones, está muy currado en ese aspecto. Y el propio juego de la Mega Drive te habla del juego de la Super NES diciendo que es secuela de ese juego. Entonces, dices, joder, a ver, enemistad en la época, pero en realidad el juego te está hablando del juego anterior de otra consola diciéndote, oye, venimos de ahí y tal. Y me pareció un detalle muy guay para la época porque no se solía hacer este tipo de hincapié en, oye, ha pasado esto. Contra Hardcore me pareció espectacular. No sé si es el mejor de la saga porque ya os digo, Contra Reverse me ha gustado mucho, pero sí que lo pondría por encima del primer Contra. Me pareció espectacular, súper divertido, muy frenético, muy guay, ya os digo, con elecciones de historia, con niveles hiper variados, que si ahora voy saltando, pues un poco lo del Reverse que os decía antes, salto entre cohetes, luego tengo niveles de escalar y una torre mientras me atacan, muy guay, muy chulo, de verdad, muy muy bueno. Así que entre los dos me quedo sin ningún tipo de duda con Hardcore. Y llegamos ya casi al final Contra Legacy of War. Dejé la fase de la saga en los 8 y 16 bits y llegamos a la parte de la tridimensionalidad. Y Legacy of War es una cosa... Siempre que escuchéis que hubo sagas, que se habla mucho de Sonic, hubo sagas, esta saga tuvo una dura transición a las tres dimensiones, hablan de Contra. Hablan de Contra sin ningún tipo de dudas. Legacy of War es un juego muy feo, que ha envejecido como la mierda, que es... casi es un Paper Mario en el sentido de que los sprites son como el Doom, ¿vale? Se nota que son planos, están en un entorno tridimensional, pero es horroroso, es feísimo, es una cosa que tú la estás viendo y dices... ¿Pero a quién coño se le ocurrió esto? Y además son parecidas a las fases del Contra 3, no llegan a ser cenitales, pero casi. Entonces todo mal en ese juego. Y a ver, es muy... El juego es malo. En Play 2 hubo 2... En Play 1 hubo 2 Contra, el otro hablaremos el mes que viene, seguramente. Pero horroroso, de verdad. ¿Qué pasa? Que bueno, yo estaba jugando, estaba diciendo, hostia, vaya juego, me lo quería pasar para hablar de él y para ver qué tal. Y el juego es muy feo, muy horroroso. Pero, al final, pues le acabé cogiendo un poco de cariño y un poco de tal. Dices, bueno, oye, es variadito, pasas de la jungla... No sé, tiene niveles así un poco diferentes, pero se controla mal, es feo, la banda sonora ni funifa, ha envejecido fatal en todos los aspectos. Entonces, en líneas generales, el juego es malo. Pero juego de suspenso, de decir, no toquéis esto, chicos, ni con un palo, que ya lo he tocado yo. ¿Qué pasa? Que cuando has jugado, pues, no sé, este me duró casi una hora, yo creo. Cuando has jugado una hora, dices, bueno, pues al final le acabo cogiendo un poco la gracia a las mecánicas y acabo diciendo, bueno, no es tan malo, pero en realidad es muy malo. No es tan malo como la gente dice, porque la gente le pone un 1 o un 2 de nota. No es tan horroroso, pero no llega al 4. No llega al 5 ni de coña, así que al 4 casi diría que no. Es una cosa este juego que tela. Y bueno, ya que salía el remake, pues dije, yo no me he pasado nunca todavía Alone in the Dark, así que vamos a darle una oportunidad. Siento, de verdad, de corazón, no haber podido jugarlo en directo, que habíamos dicho que la primera vez lo jugaremos en directo y tal, pero no estaba yo para directos. Y además me lo fui pasando así en 3, 4 días, yo creo que me lo pasé. Pero lo disfruté muchísimo. Mira que se le notan los años por todos lados, mira que se ve... A mí me hace mucha gracia cómo se ve este primer Alone in the Dark. La banda sonora cuando te atacan bichos es una cosa que dices, ¿Quién dio luz verde a esta mierda? Porque empieza... Soy como una banda sonora, como súper estroboscópica rara que dices, me rompe la estética. El personaje ataca así, como los lores de la época. Y luego me pasó que yo le daba a correr y el tío iba andando y digo, ¿Pero cómo coño corro en esta mierda? Y entonces le das... Tuve que buscar en Google cómo... How to run Alone in the Dark. En plan, ¿Cómo coño corro en Alone in the Dark? Porque no era capaz, no había botón de correr. Hasta que leía ahí en un post alguien en Reddit hace años tuvo esta duda y me salvó y pone dale dos veces al botón de pa'lante y yo... ¡Ah! Me sentí muy gilipollas. Y entonces, claro, le das dos veces, a veces funciona y a veces no. Y el tío corre así. Y dices tú, ¿Pero qué ha pasado aquí? No lo sé, me hizo mucha gracia. El juego es una maravilla. Este juego es una joya. Este juego te lo pasas en dos horas y te lo conoces entero como el primer Resident Evil. Pero es una maravilla cómo exploras la mansión, el ambiente que tiene, los giros de cámara, quizás demasiado combate incluso para la época. Que la gente se mete mucho con que los survival horror, luego pues... Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, también si me apuras. Empezaron a meter mucho combate. Alone in the Dark 1, es el primer survival horror de la historia. Tiene muchísimo combate, mucho más de lo que yo esperaba y bastante más relevante de lo que yo esperaba. Se te rompen hasta las armas, aunque hay casi la liopardísima porque necesitaba la espada para conseguir el final bueno y bajar a la zona final y yo la había roto porque creí que era una espada normal y claro, para buscar el puto fragmento de la espada, luego los puedes poner y te vale. Pones el cachito de la espada y el mango. Pero para encontrar dónde lo había tirado porque luego es... Eso sí que es verdad. Es muy Resident Evil 0. Objeto que coges... Objeto que dejas en el suelo. ¿Sabes? De hecho, es casi un simulador de coger cosas y tirarlas al suelo porque el inventario tiene límites y hay muchos objetos que, yo qué sé, bebes el frasco de vida y se lo queda. No lo tira. Entonces, tienes que coger tú, entrar en el inventario que eso rompe muchísimo, no es un inventario que esté integrado en la interfase, tú de repente das a un botón, creo que da Start, entras en el inventario, buscas lo que es y sales. Es casi una aventura gráfica porque tú entras en el inventario y dices, empujar, y sales y empujas. Pero no está integrado como en LucasArts que tú tenías los comandos abajo, ibas con el ratón, lo seleccionabas y lo hacías. No, aquí tienes que pausar la acción, entrar, decir que vas a hacer esto y hacerlo. Es lento y se le nota al tiempo, hay que querer jugarlo, pero si queréis jugarlo, es una obra maestra, de verdad, es un juego imprescindible. Si os gusta el survival horror, tenéis que jugar Alone in the Dark, porque aunque sea solo una vez y con una guía al lado para ver cómo es, cómo empezó todo, cómo todo lo que se empezó a usar en la época de Resident Evil ya se usaba aquí, peor, pero cómo se perfeccionó en Resident Evil, en Silent Hill, con otros juegos, cómo se fueron mejorando esas mecánicas. Y todo empezó aquí, con una mansión, con una estética de la leche, con unos pasajes oscuros, con un ambiente lovecraftiano de la leche, con bastante combate y dejando objetos por el suelo como haría luego Resident Evil 0. Así que no me digáis que no es un homenaje. Qué mal eso en Resident Evil 0. Que sepáis que en ordenador para Resident Evil 0 hay un mod. Yo, si queréis jugarlo a día de hoy, que algunas personas me preguntaron cuando subí imágenes del juego. Versión de GOG. En GOG están los tres primeros. Bueno, está también el New Nightmare. Os recomendaría que os compréis un bundle. De hecho, yo me los compré los tres por menos de dos euros. ¿Vale? Va muy bien. Tienen soporte con mando. El juego, tú, estéticamente, según lo pones, está con los gráficos de la época. Puedes entrar y toquetear y poner un poco los polígonos más definidos. Yo, cuando hice eso, maté el soporte con mando. Yo encendía el mando, el de la Xbox, el de la One, yo lo encendía y jugaba con ese mando sin ningún tipo de problemas. Cuando entré y toqueteé las opciones gráficas, ya no me iba el mando y lo tuve que jugar con teclado y ratón. Con teclado, porque no usa el ratón para nada. Entonces, si no os importa jugarlo con los gráficos, que tampoco mejora nada de la época, jugarlo así, que podréis jugarlo con mando. Si no, oye, podéis subir un poco la definición para que se vea todo un poco más nítido y no tan borroso y jugarlo con teclado, que se juega estupendo, porque al final es como se jugaba. Y tenéis los tres, los tenéis en español, los tenéis totalmente traducidos y además viene con, y al enlace con el siguiente, Jack in the Dark. Jack in the Dark, es una demo que salió, Alone in the Dark sale en el 92 y en el 93 sale Alone in the Dark 2. Vale, pues en medio dijeron vamos a sacar una demo para que la gente vea cómo va a ser el 2. Entonces tú cuando entras en Alone in the Dark te dice ¿Quieres jugar a Alone in the Dark o quieres jugar a Jack in the Dark? Y dices pues jugaré a Jack in the Dark si ya me he pasado a Alone in the Dark. Entonces bueno, te cuenta la historia de una niña que se pierde una noche, entra en una tienda de juguetes y ahí pues hay algo y tiene que escapar de esa tienda. Es una precuela del 2 porque nos cuenta, es el personaje que digamos Eduard va a buscar en el 2. Es muy sencillo, dura 15 minutos, ¿vale? Si sabes un poco a lo que vas y no pues toqueteas y tal igual te dura 20, ¿vale? Es muy muy básico, es lo mismo que el primero pero con un cambio de ambientación. No está mal pero es un poco como si ahora me pongo aquí a valorar la demo de Emily in the Dark que por eso se llamó así la demo de la previa de Alone in the Dark nuevo. era un guiño y dura lo mismo. Bueno, pues oye, es un detalle que está guay. Ese sí que estaba en inglés, me parece que este estaba en inglés pero bueno, es hiper fácil de entender, ¿vale? Yo personalmente os recomiendo que si algún día lo jugáis y tal y os apetece por completistas le deis un tiento pero vamos, no te va a cambiar la vida. Y llegamos ya a los últimos juegos que son dos de Octavi Navarro. Si seguís el canal lo reconoceréis porque hablé de él en el vídeo de The Supper. Octavi tiene varios juegos, ¿vale? Y The Supper era gratuito, es una joyita, dura muy poquito pero es un juego muy bueno, está gratuito en Steam, probarlo, tengo una review solo de The Supper. Y tiene una saga que se llama Midnight The Sins, escenas de medianoche, que busca ser como una antología de historias de terror como estas series que echaban en los 70 y en los 80 en la televisión de historias para no dormir y cosas así que te cuentan casos paranormales. Y están muy chulos porque son jueguitos muy sencillos que te duran entre 40 y 50 minutos y te van contando pues unas historias muy siniestras de corte así oscuro. Yo me he pasado ya los tres primeros que son de los que os voy a hablar ahora y luego hay otro un cuarto que os hablaré el mes que viene seguramente y un quinto que acaba de sacar ahora este mismo mes de marzo lo sacó. Entonces bueno me parece que son juegos que valen muy poquitos están súper baratos siempre y si buscáis experiencias cortitas de terror que no van a por el jumpscare fácil están muy bien. Entonces bueno el primero es el más básico de todos que es The Highway la carretera. Te cuenta la historia de una chica que va por la noche volviendo a casa y entonces la carretera está cortada. Tiene que salir del coche y buscar ayuda para volver a casa. Es un juego ya os digo os dura 20 minutos como mucho 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 y yendo despacio. Tiene mecánicas así de aventura gráfica antigua. Está muy bien el ambiente es muy opresivo es muy tétrico es muy curioso como un juego de esta índole te puede llegar a dar miedo no de decir sino de decir joder la atmósfera que chungo a donde voy que va a pasar ahora es muy guay si os gusta el terror este es un terror distinto pero muy recomendable y The Highway está muy bien es muy básico es muy sencillito ya os digo es muy cortito la musiquita de la intro que hace una especie de como el como el de la Twilight Zone la no sé como se llamaba por aquí la Twilight Zone pues algo de ese estilo pero con The Highway pero con un ambiente ahí pixelado muy chulo el primer está guay no te cambia la vida no tiene las mecánicas de la leche pero es un juego que está bien el segundo es The Goodbye Letter el episodio 2 The Goodbye Letter tal este es un poquito más largo tiene más diálogo porque el primero prácticamente no tiene nada tiene ya una historia que te va desarrollando es más y mejor que el primero me pasa un poco como Super Second en contra es más y mejor pero a mí me gusta menos vale es mucho mejor es mucho más complejo dura un poquito más tiene más desarrollo de diálogos de opciones pero no me gusta tanto la ambientación este es de un científico que se tiene que marchar porque lleva algo que están persiguiendo y tiene ambientación de área 51 de extraterrestres de conspiraciones gubernamentales un rollo que a mí me gusta mucho pero el juego al final me parece menos menos mejor pensado menos bien pensado que el Highway y encima la ambientación como que me parece que no se aprovecha lo suficiente entonces no es tan bueno como el primero pero es mejor vale es mejor en todo pero no me gusta tanto y eso fue en marzo y ya que estoy estoy aquí sentado y ya da igual os voy a hablar de The Nanny que sería el tercero eso me lo pasé es el primer juego que me pasé en abril os dejo ahí un teaser del mes que viene es el mejor pero con diferencia hubo un momento en este juego que me estaba dando miedo moverme en una aventura gráfica tipo Indiana Jones tipo Monkey Island diciendo que va a pasar ahora pero por el ambiente que te crea por las expectativas que te va generando y todo con una ambientación muy chunga este te cuenta la historia de dos niños que sus padres se van de vacaciones se van a trabajar a no se donde y entonces te dejan con la niñera y con la niñera vais al bosque y empezáis a encontrar hay cosas chungas y pasan cosas no os quiero hablar mucho más pero es el más complejo es el que mejor historia tiene es el que mejor desarrollo de personajes tiene es el que más indaga en todo tiene más opciones tiene hasta logros ya no sé por qué el uno y el dos están traducidos en castellano este no pero es hiper fácil entenderlo de verdad está en inglés no sé si habrá traducción os invito a que lo hagáis porque se entiende todo muy sencillo es un inglés muy básico y es un juego muy me duró 50 minutos creo que fue y en medio del juego pausé y me fui a por unas aceitunicas porque tenía hambre entonces quiero decir que dura muy corto es muy cortito pero es el mejor con diferencia y además era el que más expectativas tenía yo y las superé con creces el primero está bien el segundo está también bien pero este es muy bueno y además ya os digo un ambiente opresivo que da muy mal rollo entonces bueno no sé qué esperar de los dos siguientes pero ya hablaremos en próximos meses así que nada chavales esto ha sido todo por hoy yo no sé cuánto ha durado porque además tengo la marca de tiempo tapada y no sé cuánto está durando esto así que no he querido ir rápido he querido hablar tranquilamente de los juegos el vídeo va a ser muy largo espero que os haya gustado no sé cuánto estará pero nos vemos el mes que viene de todas formas esta semana si puedo voy a intentar sacar otro vídeo no sé si podré sino la que viene tendréis Evolution de House of the Dead y seguramente otro vídeo bastante chulo muy especial que voy a ponerme a grabar ahora así que sin más chicos esto ha sido lo que yo me he pasado este mes dejadme en comentarios qué os habéis pasado vosotros cuál es vuestro top de la saga contra y nos vemos en el siguiente videíto un besito a todos y a jugar mucho feliz mes de abril que abril jueguitos mil hasta el próximo vídeo chao Chau! 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 Gracias por ver el video.